Hola hola chicas bienvenidas al ultimo video de la muestra de todas las muñequitas Monster High que tengo Este pack de 4 es del 2013, son Claudine Wolf, Gullia Jelps, Rochelle Goyle, Venus McFlytrap Empecemos con Claudine Wolf que es la hija de hombres lobo Ella venia ya con su vestidito y le pude encontrar sus zapatitos, son de color morado y tienen bastante detallitos como pueden ver Ella tiene su pelito con rayitas moradas tambien La siguiente es Venus McFlytrap, es hija de una planta Y ella pues ya traia su vestidito, le encontre un arete y tambien sus brazaletes Lo que no le pude encontrar son esos asuntitos que tiene en las piernas y su carterita Miren tiene sus zapatitos, esos puntitos rosados son rositas Continuemos con Rochelle Goyle, es hija de Gargolas Y de ella le pude encontrar nomas una alita, el vestidito y a esta si le encontre su carterita Miren esta bien bonita, tiene este asuntito en su brazo Y nomas tambien le encontre un zapatito La siguiente es Julia Jelps, lastimosamente de ella no venia la muñequita Nomas su vestidito que esta bien bonito, miren Bien bastantes detalles tiene, le encontre tambien su carterita Y el par de zapatitos, estos me gustan bastante, son como de esqueleto Huesitos y ella es hija de zombies, ella es la mas inteligente de Monster High Asi que de este paquete de 4 muñequitas solamente encontre estas 3 Y el outfit de Julia Jelps Sigamos con Gigi Grant, ella es un genio que paso la mayor parte de su vida sola atrapada en su linterna Pero ahora es libre y vive su vida al máximo, es leal, servicial Pero aun le teme a lo desconocido 2015 fue su lanzamiento, es de la serie básica, de muñecas básica Y sus bracitos no se le doblan, le pude encontrar sus zapatitos que parecen unas lámparas Y tiene detalles en su piel y tambien tiene un tatu en su cuello Esta otra tambien es otra version de la misma Esta es de el 2013 de la serie 13 deseos Y no mas le pude encontrar sus aretes y pues le falta toda su ropita y sus zapatitos Miren tienen las uñitas largas y me dan ganas de pintarselas tambien Asi que solamente esto tengo de estas Gigi Grant Continuemos con esta versión de Venus Mac Flytrap Ella es de la serie Coffee Beans Que significa semillas de ataúd Como semillitas de café Es del 2014 Y ella ya traia su vestidito Que es una sola pieza Miren Y tambien le pude encontrar este brazalete Y los de los piecitos tambien Tambien trae sus boticas Que no se porque no tienen esas cintas negras Tal vez sean de otra version de ella Pero estos fueron lo que encontre de ella Continuemos con Draculaura Ella es la hija de Dracula Esta versión de ella es de los 13 deseos del 2013 De ella le pude encontrar su corona Como pueden ver de color oro Ella trae tambien su vestidito con revuelo Y tambien este brazalete Nomas uno no le encontre el otro Miren su vestidito esta bien bonito Tiene bastante brillantina Asi como en su pelo Tiene mechones de brillantina Y pues sus zapatitos no se los encontre Pero estos le pertenecen a otra version de ella Que fue lo unico que hay tambien de esa version Asi que esta tengo nomas de esta Draculaura Continuemos con esta ropita Que le pertenece a Toralei Stripe La hija de hombres gato Ella es del 2014 de las chicas vivas Y nomas le encontre su camisita Un cinturon Tres zapatitos Y el par de bracitos Con este que trae el guantecito rojo Viene el par de zapatitos Y uno extra mas De el pie derecho Asi que solamente esto tengo de ella Continuemos con Draculaura Ella es hija de Dracula Esta version de ella es del 2014 De la serie cafeteria Crepeteria Y pues nomas Venia ella Asi ya con su collarcito Todavia tiene el hule que lo sujeta Trae todos sus brazaletes Su camisita Su faldita Tiene elástico Y su par de zapatitos Miren que bonito Tiene un montón de corazoncitos Ya que ella es bien amorosa Amigable Y servicial Tiene rayitos rosados En su cabello Y tambien traia esta Panchita Con un Como se dice Un pastelito Asi que solamente eso Tengo de esta version De Draculaura Este vestidito Le pertenece a Claudine Wolf De la serie Asustadamente para siempre Del 2012 Solamente eso Tengo de ella Continuemos con esta otra Versión de Elisa Bath Ella es la que se hizo Estrella de Hollywood Y es de familia noble Pero al final Termino aceptando ser reina Ya que no queria Al principio Ella es de la serie Gritos Cámara Y acción Ella le pude encontrar Su vestidito Y nomas le faltan Es lo que es Su Bracelete Su celular Y el peinecito Y esa manita Que se ve ahi Miren le encontre También sus botitas Estan bien bonitas Con bastantes detallitos Y pues la muñequita Esta en buen estado Y solamente eso Tengo de ella O bueno También encontre Un extra vestidito De la misma Continuemos con esta Ropita Que le pertenece A Operetta Ella es la hija Del fantasma De la opera Esta version De ella Es de la clase De danza Del 2012 Y nomas le pude Encontrar Esta piececita De una sola Y esta faldita También sus zapatitos Que parecen Como teclas De piano Simulando Un piano Y están Bien bonitos Así que Solamente Eso tengo De ella Sigamos Con esta Otra versión De Frankenstein La hija De Frankenstein Ella es Del 2013 De la serie Dulces Gritos Y pues Nomas ella Le pude encontrar Sus aretes Y trae Ya traía puesto Su vestidito Todavía tiene Unos elásticos Que le sujetan Sus accesorios Y también Le pude Encontrar Su cincho El vestidito Se abrocha Con velcro En la parte de atrás Tiene esta Cosita brillantina En las orillas Y no le pude Encontrar Sus zapatitos Así que Solamente Eso tengo De ella Continuemos Con otra Versión De Operetta La hija Del fantasma De la ópera Esta vez Esta fusionada Con Frankenstein La hija De Frankenstein Es de la serie Fusión Espeluznante Del 2014 Le pude encontrar Este Asuntito De su cara Y también Ya traía Su vestidito Y también Le encontré La carterita Y sus medias Con los zapatitos Nomás El peine Amarillito Que no lo pude Encontrar Y también El asuntito Que tiene En su cabeza Estas botitas Le pertenecen A Claudine Wolf La hija De los hombres Lobo Es de la serie De muñecas Básicas Del 2015 Y pues solamente Es lo único Que pude Encontrar De ella Continuemos Con estas Dos muñequitas Que vienen Siendo Las mismas Y son Frankie Stain Que está simulando Ser Claudine Wolf De la serie Fusión Espeluznante Espeluznante Del 2014 Pues esta Muñequita Traía sus Orejitas Tiene esos Asuntitos En la boca Que simulan Los colmillos Y pues le encontré También La carterita Y el par De botas Ya traía Puesto Ella Su ropita Y Los El cinturón Que tiene También Así como El brazalete Y está Bien bonita En buen estado Su pelo Está Bien sedoso Y Bonito Esta otra Pues trae Sus orejitas También El asuntito En la boca Pero No le encontré A esta El brazalete Ni otra Carterita Al igual Que las botas Así que También Encontré Estas Extras Orejitas Y Esta Carterita Pues que es De otra Versión De ella Que no más Solamente Estos Asuntitos Venían Así que Así Encontré Estas dos Muñequitas Frankie Stein Hija de Frankenstein Y para Terminar Estas son Piezas De repuesto Vienen siendo Manitas De Frankenstein De Clouding Wolf De Ave Abominable Entre otras Y pues sirven mucho Pues para cuando Se les dañe Alguna manita Pues ya está Para reemplazárselas Así que Muchas gracias Por haber estado Viendo Esta serie De videos Mostrándoles Las muñequitas Monster High Que tengo Así que Muchas gracias Comparte Los videos No olvides De suscribirte Y regalarme Un like Si te gustaron Nos vemos Hasta el próximo Video Cuídense mucho Bye Bye Bye